El director nacional de inteligencia no puede presentar un importante informe. Se dice que detrás de esto hay asuntos de vida o muerte. El PSC está estableciendo una base secreta en la frontera entre Estados Unidos y México. McConnell admite que Biden fue elegido. Trump responde. Se desentierran los secretos de McConnell. Acepta donaciones de dominio para revocar dos proyectos de ley de integridad electoral. Hola, mi nombre es Pamela Fraustro. Bienvenido a Mirada hacia China. El director nacional de inteligencia no puede presentar un informe. Se dice que detrás de esto hay asuntos de vida o muerte. Según las últimas noticias, funcionarios de inteligencia notificaron a la oficina del director de inteligencia nacional que no podían presentar sus evaluaciones confidenciales sobre amenazas extranjeras en las elecciones antes del 18 de diciembre, debido a que algunas agencias aún no han terminado de coordinar sus evaluaciones confidenciales. Esto ha suscitado a que el mundo exterior se preocupe, analice y finalmente considere que lo más probable es que la izquierda profunda a una vez más influenciado en los acontecimientos y con una postura ofensiva esté deliberadamente retrasando la entrega del reporte. Además, el oficial superior de inteligencia naval, Jack Possovic, tuiteó que los organismos de inteligencia de Estados Unidos han obtenido una gran y persistente cantidad de inteligencia bruta que indica que el Partido Comunista Chino tiene intenciones y tácticas que utilizó para influir en las elecciones de 2020. Continuó el tuit diciendo, el director de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo que no firmaría el informe si no incluía esta discusión. Algunos analistas de alto nivel intentaron restar la importancia mientras que otros quieren que se incluya. El comentarista Qin Peng también dijo que John Ratcliffe trazó una línea y no se echó para atrás a pesar de que algunos oficiales de inteligencia querían acusar a Rusia para ofuscar la situación y restar la importancia a la intervención del PSG. El medio de comunicación estadounidense Gateway Pundit informa que Ratcliffe ha revelado que espera hacer públicos los hallazgos de este reporte en enero, a pesar de que originalmente había planeado publicar el informe el viernes 18 de diciembre. El reporte de Gateway Pundit menciona que el Estado Profundo y el PSG no escatiman ningún esfuerzo en prevenir que el informe de Ratcliffe se publique y están tratando de desbaratar aún más los acontecimientos actuales. ¿Por qué es tan importante este informe? Algunos comentaristas dicen que la publicación de este informe identifica directamente al PSG interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos y por eso él está tratando de hacer lo posible para evitar que se publique, de otra forma tendrían que afrontar graves consecuencias. Tan solo podemos imaginarnos lo que está en juego. Como ya sabemos, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en el 2018 que permite a Estados Unidos tomar medidas directas cuando las pruebas muestran que las fuerzas extranjeras han interferido en las elecciones. Este informe que está por publicarse ilustra la gravedad de la intervención del PSG y determina directamente las medidas que Estados Unidos puede tomar en contra de él en el futuro. Las medidas podrían incluir ya sea una guerra mediática, cibernética, sanciones o incluso el inicio de una guerra armada. Es por esto que el PSG está haciendo todo lo posible por tratar de restarle importancia a su parte dentro del problema. ¿Por qué está el PSG estableciendo una base secreta en la frontera entre Estados Unidos y México? Los medios de comunicación dieron recientemente la impactante noticia de que el Partido Comunista Chino ha comprado una enorme granja en Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta granja tiene un tamaño de 200 millas cuadradas, que es lo equivalente a la mitad del territorio de Hong Kong. ¿Qué planea hacer el Partido Comunista Chino con este pedazo de tierra que tiene poco valor económico? Analicemos. El comprador de estas tierras es Sun Guangxian, un exoficial superior del Ejército de la Liberación Popular del PSG. Lo cual nos hace pensar, ¿hay alguna intención militar detrás de esto? Cabe mencionar que esta base comunista china también tiene una enorme pista de aterrizaje construida para despegar y aterrizar grandes aviones. El comentarista Zhang Lin declaró que hay cuatro posibles razones para esto. La primera es que el PSG puede introducir de contrabando a gente en el país trayendo grandes cantidades de soldados chinos que han sido dados de baja del ejército y no pueden encontrar trabajo, para después distribuirlos por todo el país con el objetivo de destruirlo. Además mencionó que México tiene a las personas más expertas en pasar ilegales a través de la frontera por medio de túneles. Y teniendo una enorme base, todo es más sencillo y conveniente. En segundo lugar, el PSG puede introducir drogas de contrabando en los Estados Unidos con mayor facilidad para envenenar al país. El PSG ha sido durante mucho tiempo un enorme productor de la droga más tóxica del mundo, el fentanilo, que solía enviarse principalmente por correo, pero ahora puede enviarse directamente a Estados Unidos a través de esta base para su distribución en todas partes. En tercer lugar, Texas fue una vez una república independiente, el estado más independiente de los Estados Unidos. Si hay un conflicto, el PSG puede involucrarse e invertir grandes cantidades de dinero para sembrar discordia y así inducir la independencia de Texas. Como cuarta y última posibilidad, una vez que la guerra biológica del coronavirus derribe a Estados Unidos, si el punto electoral divide a Estados Unidos o causa una guerra civil, el PSG puede a través de esta base transportar rápidamente a un gran número de tropas para que participen como aliado de alguno de los bandos, justo como lo hizo durante la guerra de Corea. En este caso, estaría haciendo un intento de destruir completamente a Estados Unidos. Sin dudas, la locura y la maldad del PSG no tienen ningún límite. Además, Sun Guangxin fue una vez uno de los 10 jóvenes más sobresalientes premiados por la Liga Juvenil Comunista, por lo que es obviamente un comunista empedernido. Es aún más sospechoso que además sea uno de los grandes empresarios que hizo muchísimo dinero en Xinjiang. Todo el mundo sabe que Xinjiang es la región más oscura y autoritaria de China, y cualquiera que puede ganar dinero allí tiene lazos secretos con el PSG y el ejército. McConnell admite que Biden fue elegido. Trump responde. El martes 15 de diciembre, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien había apoyado previamente el caso legal de Trump en los resultados de la elección, dijo por primera vez que el colegio electoral ya había tomado una posición, por lo que felicitó a Biden por la presidencia. El presidente Trump tuiteó el miércoles por la mañana, Mitch, gané 75 millones de votos, lo que es un récord para un presidente en curso. Te rendiste demasiado pronto. Los republicanos finalmente deberían aprender a luchar. La gente está enojada. La actitud de McConnell fue contraproducente y llevó a que fuera juzgado negativamente por los conservadores, quienes respondieron que se dio ante Biden sin esperar a que el Congreso certificara formalmente los resultados de la votación de los electores estatales el día 6 de enero. Anteriormente todos estaban agradecidos por la ayuda de McConnell para desafiar las fechorías de Biden y de los demás involucrados dentro de los estados clave, pero ahora están agradecidos por nada. Adicionalmente hubo llamamientos a que lo reemplazaran como líder del Senado republicano. El ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn dijo que millones de patriotas apoyan al presidente Trump y no fallarán ni se acobardarán como algunas personas del partido republicano. Para decirlo sin rodeos, McConnell está sacrificando a Trump por algunos beneficios partidistas, además de factores personales, ya que la familia de su esposa, Zhao Xiaolan, también conocida como Elaine Chao, tiene lazos relativamente estrechos con el PSC. Tan solo miren este video. El vicepresidente del Partido Comunista, Wang Qisheng y Zhao Xiaolan, la esposa de McConnell, están teniendo una conversación privada. ¿De qué están hablando? Se cree que el cambio de opinión de McConnell también puede empujar al presidente Trump a decidirse y a usar su prerrogativa presidencial para salvar a Estados Unidos. Se desentierran los secretos de McConnell. Acepta donaciones de Dominion para revocar dos proyectos de ley de integridad electoral. McConnell está llamando mucho la atención por reconocer públicamente la victoria de Biden, y el mundo comenzó a escarbar en su pasado. El pasado mes de julio, Newsweek informó que McConnell recibió donaciones de los lobbies de las máquinas de votación de Dominion a principios de 2019, justo antes de que anulara dos proyectos de ley de integridad electoral el 25 de julio. No es coincidencia que estos dos proyectos de ley impondrían nuevas cargas reglamentarias y financieras a los dos mayores proveedores estadounidenses de máquinas de votación electrónica, que son Election Systems and Software y Dominion Voting Systems. Se entiende que estas dos empresas, juntas, representan el 80% de todas las máquinas de votación de Estados Unidos, y son lobbies de gran influencia en Washington, D.C. Un usuario de internet incluso dijo que McConnell era un cocodrilo come hombres fuera del agua. Y recientemente se publicó un video de McConnell y Chao Xiaolan cenando en un restaurante, donde la multitud estaba furiosa, protestando en voz alta y pidiéndoles que se fueran. Finalmente el personal del restaurante se hizo cargo. ¡Wow! Pobre hombre, ¿no? Y bueno, esas fueron todas las noticias de hoy. No olvides dejar tus comentarios y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!